Estamos de regreso en Telediario y continuamos con la información. En una maratónica reunión convocada por el presidente Otto Pérez Molina, quedaron establecidas las reformas constitucionales que propondrá ante el Congreso. Una maratónica reunión que dio inicio desde muy temprano de este día, fue convocada por el presidente Otto Pérez Molina, para afinar los detalles del documento que contienen las posibles reformas constitucionales. Según el mandatario, uno de los principales temas, el fiscal, se logró reducir, pues el ministro de Finanzas había realizado una propuesta muy amplia. Toda la propuesta del ministro se está logrando reducir aproximadamente a cinco o seis artículos. Esa fue la primera revisión que ya se hizo. Ahora, como le digo, ahorita estamos terminando de ver la parte de seguridad y justicia. Estaríamos pasando a transparencia, después de transparencia la parte política. El mandatero resaltó que los temas se abordaron no en el orden en que aparecen los artículos en la Constitución Política de la República, sino conforme a los cuatro temas principales en los que se divide la propuesta. Molina espera que a partir de mañana se puedan hacer públicos los artículos que se espera sean reformados. Por el respeto a la vida telediario, Información Actual.